La Voz Universal TV presenta Comentando la noticia Con Daniel Pasquier Tenemos el gratísimo placer De compartir unos minutos Con Darwin Pinto Escritor, docente, periodista En fin, múltiples facetas Que ha desarrollado y está desarrollando Con éxito y con altísimo nivel Para nosotros en La Voz Universal Un enorme orgullo Haberlo tenido también como director Nada menos que de La Voz Universal El 21F nos reúne hoy día a Darwin Con distintos sentimientos Porque hay quien lo vivirá Obviamente como una pequeña frustración Porque aquello no fue más lejos Otros rescatarán el hecho De que el 21F sirvió nomás Para demostrarle a un autoritario A un dictador en Bolivia De que por la vía democrática Se podían poner topes A esas ambiciones desmedidas de poder Para muchos, sin embargo Que es lo preocupante Probablemente el 21F pase desapercibido Entonces La Voz Universal en este caso Quiere y lo quiere hacer con Darwin Pinto Un hombre que conoce a fondo el tema Y que sé que es protagonista Intelectual De este gran movimiento Pro libertad y democracia Entonces para recordarles A los cruceños y a los bolivianos Esta fecha Ya la llamarás como te parezca Adelante Darwin Y muchísimas gracias por estar con nosotros Encantado, gracias por la invitación Estoy en casa cuando hablo con ustedes Cuando estoy con La Voz Universal El 21 de febrero De 2016 Marca Marca un hito trascendental En la historia política de Bolivia En el siglo XXI Hasta antes de ese momento Existía un partido Un partido totalmente hegemónico Todopoderoso Era lo que se veía En donde su líder Era capaz de decir Que si lo que él dictaminaba Estaba en contra de las leyes Entonces a eso estaban los abogados Para que cambien las leyes O sea Era una actitud Absolutamente totalitaria Absolutista Que engendraba Los mayores temores En los que Somos militantes De la democracia Que somos militantes De la libertad Que somos militantes Del derecho Que tienen los individuos A elegir su manera de vivir Sin que se lo impongan Sabios Desde las alturas El 21 de febrero De 2016 Es el momento En el que Todo Bolivia Esto no es una cuestión Regionalizada Todo Bolivia Levanta la voz Y pone una barrera Pone una tranca A el deseo De permanecer en el poder Más allá De lo que la constitución Le dictaminaba En ese momento Hasta hoy Se mantiene aquello De un gobernante Que creía Que tenía El apoyo popular Para doblar Para romper El candado Constitucional Que le impedía La reelección Permanente No hay que perder De vista Que se llega A 2016 Con esta propuesta De referéndum Con esta propuesta De abrir La constitución Para que ya No solamente Sea una La reelección Sino Varias Se llega A 2016 Luego De un 2014 En que El más Había ganado Las elecciones Ni más ni menos Que con el 61% Un más Que había ganado En 8 de 9 departamentos Solamente había perdido En Beni Estos datos Que estoy mencionando Por supuesto No son antojadizos Cualquiera que quiera Revisarlos Los encuentra En el atlas electoral Del órgano electoral Plurinacional Tiene un Muy buen sistema De archivos Y uno puede revisar Las elecciones Ahí Entonces venían Envalentonados ¿No? Venían con el impulso De ese 61% De ese Ganar en 8 De 9 departamentos Y había La lógica interna De que Si habían ganado Con ese apoyo Entonces podían Aprovechar el impulso Para abrir la constitución Y permitir Que se haga en realidad Este sueño Casi Pseudomonárquico ¿No? Este autoritarismo Que pretendía Perpetuarse Por los siglos De los siglos Lo cual no es saludable Para ningún Para ningún país La historia Lo ha demostrado Pero la población Pese A las cosas Extrañas Que ocurren Cuando se cuentan Los votos En este país Y esto No de ahora Esto ha sido Así siempre El fraude electoral Ha sido Una Una enfermedad En el sistema En el sistema Político Boliviano Desde siempre A Víctor Páez Tensoro Lo tumba En el 64 Precisamente Por un fraude Y también Por pretender Perpetuarse Más allá De lo que La constitución Decía Entonces Lo que ocurre Esa fecha Ese 21 de febrero 2016 Es un hito Importante En el que Los bolivianos Nuevamente Reivindicamos Nuestro derecho A no ser gobernados Eternamente Por alguien Que se siente Llamado Por los dioses O por quien sea Y es un hito Yo no creo Que sea una pérdida No creo Que Que Tenga que haber Esta sensación De derrota De que ¿Por qué no se Provinció? Es un hito Sin el cual No se puede Entender La lucha De los 21 días De 2019 Que va a terminar Con la renuncia Primero Y la fuga Después De Morales Poniendo fin A casi 14 años De Poder absoluto Es decir Sin el 21F Lo que Recordamos Hoy No hubiera Sido posible La protesta También nacional Y también pacífica Que se dio Durante los 21 días En 2019 ¿Por qué digo esto? Porque más allá De todas las razones Que permitieron Que haya este Que se asuste Digamos El autoritario Y termine renunciando Y huyendo Pruebas de la OEA Este Etcétera Etcétera Las denuncias Del ministro Del ingeniero Villegas Ya venía Se venía Arrastrando Esta demanda Legítima De la población Con respecto A que Morales No vaya A las elecciones De 2019 ¿Cuál era La Consigna Que impulsaban Los opositores Ciudadanos Porque esa lucha Como la de los 21 días No fue política Fue ciudadana La consigna La consigna Era 21F Bolivia dijo No Y entonces En 2019 Mientras la gente Protestaba En contra De la Repostulación De Morales La consigna Que salía A la calle Y que luchaba Pacíficamente En el campo De las ideas Era 21F Bolivia Bolivia dijo No Significa Que el alma El espíritu De esta protesta Ciudadana Que iba En contra De la Reelección Se nutría De lo que había Ocurrido El 21 de febrero De 2016 Donde la ciudadanía Le había Dicho No Entonces ¿Qué ocurría Ya en 2019? Se juntaban Dos elementos Por un lado Esta protesta Ciudadana Que decía Nosotros votamos En un referéndum Vinculante Te dijimos Que no Pero además De eso Estás violando Tu propia Constitución Entonces Si vos juntas Lo legal De la Constitución Con lo Legítimo Y legal Con lo Legítimo Y Legal Del reclamo El 21 Vas a Tener como Resultado Inevitablemente Esa Protesta Ciudadana Masiva Pacífica Que vimos En 2019 Que además Fue inédito En el mundo O sea Muy pocas veces Al menos Eso Eso es muy importante Recalcarlo Hay muy pocos Ejemplos Si hay alguno Del Diríamos Tono similar O de corte Similar Al que se dio En Bolivia Fue en ese momento Y quizás Para siempre Un ejemplo De como se debe O como se debe Luchar primero Y como se puede Rescatar La democracia Por la vía Pacífica Darwin Aparte De Diríamos Los antecedentes Los políticos Que te Dice El que esto Se haya Sumado O metido A nivel Emocional Del pueblo Si lo entendió O no Parece que lo entendió Muy bien Por la respuesta Emocional Que tuvo Fue una adherencia Una adhesión A la idea De que Se le tenía Que decir Que no Y bueno Vengan Las consecuencias ¿Cómo interpretas Esto? Lo que pasa Es que hasta ese momento Hasta ese momento Del 21 de febrero 2016 La ciudadanía Boliviana Estaba totalmente Huérfana En términos De representatividad Real Ante el poder La oposición Política Hacía muy poco Siempre he dicho Las oposiciones Políticas Han sido Estériles Han sido Muy débiles Y en algunos Casos Han sido Complacientes Y en casos Menores Todavía Han sido Cómplices De De Este Atordillamiento En el poder Lo que ocurre A partir Del 21F Insisto en eso Es que Surge una consigna Que no es política Que no la enarboló Ningún político Por lo menos No es política Partidaria Pero si es Eminentemente Ciudadana Porque es a partir De las protestas En las redes sociales Primero Gente que protesta De que El 21F Se les dijo Que no Y sin embargo Está yendo otra vez A la elección Es que La gente se agarra De esa premisa Creo yo Que El 21F Bolivia dijo No Es una Es una premisa Libertadora De alguna manera Porque es una bandera Que abraza a todos Aquellos Que nos habíamos Sentidos Nos habíamos sentido Totalmente Huérfanos Ante lo que parecía Un poder monolítico E inamovible Entonces Esta idea Movilizadora Legitimada En cuanto a protesta Porque es una violación De una voluntad Directa Del ciudadano Que se ha expresado En las urnas En el referéndum Aquel Pega Y enciende En las conciencias De la gente Y Es como que Este vaso De paciencia Se ha ido llenando Se ha ido llenando El 21F Rebalza Y ya con Con el fraude Que se da En las elecciones De 2019 Es como que Es suficiente No había modo Ya en que El totalitarismo De Morales Pudiera Defenderse Legítimamente Lo legal Uno siempre Lo va a poner en duda Porque hay que ver Quién maneja la justicia ¿No? Ese es otro debate Pero lo legítimo Es que El pueblo Tenía De su lado Esta bandera De Precautelar Verdaderamente La democracia ¿No? Porque llegó un punto En que los bolivianos Se planteó Digamos El debate De ¿Se defiende La democracia O Dejamos que Este señor Se mantenga ahí Porque Según dice Su ministro De economía De ese momento Bolivia es la suiza De América Tenemos la Economía blindada Cuando en los hechos La historia Lo bueno de la historia Es que siempre Desmiente Este tipo De Este tipo De propagandas ¿No? La historia Ha demostrado Que ni somos suiza Ni estamos blindados ¡No se canta! ¡Nadie se cansa! ¡Nadie se rinde! ¡Nadie se rinde! ¡Nadie se rinde! ¡Volví a mi voto! Nuestro país se fue tan a la mierda Nosotros estamos viniendo a buscar democracia Estamos viniendo a buscar que renuncie un tipo Pero la gente del alto está buscando muertes ¿Qué nos gritaban ayer los salteños? De aquí no salen vivos, carajo Estamos hablando de asesinos Contra gente que está buscando Una salida política para que este señor Que ha corrompido Nuestras instituciones policiales Ha corrompido nuestro ejército Ha corrompido la justicia Estamos hablando del mayor corruptor De la historia nacional Cuando algún jurista me dice Evo, te estás equivocando jurídicamente Eso lo que estás haciendo Es ilegal Cuando yo lo meto, por lo que sea ilegal Después le digo a los abogados Si es ilegal, legalicen ustedes ¿Para qué han estudiado? Que tienen que legalizar El entonces presidente Momonales Convocó el 1 de febrero de 2016 A un referéndum para cambiar El artículo 168 de la Constitución Y poder repostularse indefinidamente A la presidencia El 21 de febrero de 2016 Se llevó a cabo la consulta a la población Y ganó el no con un 51,3% Vamos a respetar los resultados ¿Qué es lo que sea ilegal? El 20 de octubre de 2019 Se desarrollaron las elecciones presidenciales ¡Huevo carajo! 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 Ahora amarrando pititas, poniendo llantitas, ay, ¿qué era de paro es eso? Ahora amarrando pititas, poniendo llantitas, ay, ¿qué era de paro? Ahora amarrando pititas, ay, ¿qué era de paro? Y nosotros en este momento en Bolivia, estamos defendiendo la libertad de toda Latinoamérica, darles un rayito de esperanza a los venezolanos, un rayito de esperanza a los nicaragüenses, un rayito de esperanza a los cubanos, no nos van a ganar estos comunistas de mierda. Porque somos la resistencia, y no vamos a ganar, porque somos la resistencia. Esto ha sido La Voz Universal con Darwin Pinto, una voz no solamente autorizada, sino que de una manera extraordinaria nos dice, en términos sencillos, el significado de alguna manera del 21F, lo que fue para los bolivianos ese levantamiento democrático, sencillo, diríamos, por supuesto pacífico, y que consigue esa gran victoria, que fue el decirle en las urnas no a una dictadura. Darwin, por favor, que esto no sea el fin, sino que sea el principio de estos encuentros de La Voz Universal, aunque sea en cortito, va a disculpar, ¿no? Porque es un especial, por el 21F. Por favor, si tiene una despedida para esta audiencia que siempre nos sigue fielmente, con fechas o sin fechas, con 21F o sin 21F. No, solo un elemento más, un elemento más, y es que el referéndum del 21F lo convocó el gobierno de ese momento con el objetivo de sacarle brillo al ego del presidente de ese momento. Lo que dije al principio, ¿no? Venían de arrasar en las elecciones de 2014 y dijeron, convoquemos, la gente va a votar, le sacamos brillo al ego de Evo, y además se abre la Constitución, ¿verdad? Cuando lo que pasó fue totalmente lo contrario. Es decir, la vanidad y la soberbia de un sistema gubernamental de ese momento, de un gobierno en ese momento, va a terminar siendo su talón de Aquiles, y a partir de ese acto de soberbia la población se va a manifestar y va a sentar las bases de todo lo que vino después. Muchísimas gracias. Una vez más, Bolivia demostró que es la tumba de tiranos. Esto ha sido La Voz Universal. Muchísimas gracias por su atención. Comentando la noticia con Daniel Pasquiar